Buenos días o buenas tardes, si me ves después en diferido. Voy a esperar un minutín. Bueno, empezamos. Buenos días a todas, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que me veáis. Hoy el tema que quería compartir con vosotras es el tema del ego, que se habla mucho de lo de trascender el ego y matar al ego y acabar con el ego y todo eso, pero vamos a ver un poco qué hay detrás. ¿Y por qué? Porque muchas veces yo me he dado cuenta que cuando empezamos a trabajarnos a nivel personal, pero sobre todo cuando empezamos a realizar prácticas de crecimiento espiritual e incluso cuando pensamos que estamos empezando a despertar y todo esto y empezamos a ver la realidad de otra manera y empezamos a contemplar la posibilidad de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y todo esto, que está muy bien y es así, pero muchas veces nos enfocamos tanto en ese crecimiento espiritual y empezamos a hacer, pues no sé, Reiki o prácticas de meditación o kundalini yoga o otro tipo de yoga, en fin, muchas prácticas de lo que podemos llamar camino espiritual y si no tenemos colocadas ciertas cosas, si no tenemos construida bien nuestra personalidad, si no tenemos bien construido nuestro ego, un ego sano, un ego maduro, un ego adulto, corremos el riesgo de volarnos y perder tierra y entonces aparece en nuestro discurso, nuestra manera de hablar, aparecen estas cosas de que somos seres de luz y por lo tanto como que parece que estamos al margen de todo y hablamos de entidades, de ángeles, de arcángeles, de entidades parásitas, del bajo astral, del alto astral, de no sé qué y de no sé cuántos y empezamos a hablar de todo eso y se nos llena la boca, todo como un discurso muy nueva era y sí, sí, somos seres de luz, pero somos seres con un cuerpo también y somos seres viviendo una experiencia humana, somos seres de luz, sí, pero estamos viviendo con los pies en la tierra y eso no nos podemos olvidar de ello. Entonces, sí es cierto que, bueno, dependiendo de aquí hay muchos matices, ¿vale? Porque si nos vamos a la espiritualidad pura y a la filosofía de Dante y a un curso de milagros y a todo esto, pues todas las filosofías orientales sobre todo, sí, es verdad que el ego no existe y todo es una ilusión y el maya y el samsara y todo esto, ¿no? Pero, ya os digo, si nos quedamos anclados en ese discurso de que todo vale porque somos seres de luz y la existencia es irreal, corremos el riesgo de volarnos y acabar, bueno, pues un poco, incluso en el peor de los casos, casos también de paranoia. Y ya no solo paranoia, sino que no hace falta llegar a ese extremo, pero sí que cada vez se ven más casos, por ejemplo, de grandes, supuestos grandes maestros espirituales, de yoga, de cualquier otra disciplina espiritual, que sí, que a lo mejor se han iluminado y no lo pongo en duda, pero se destapan casos de abusos, se destapan casos de, bueno, pues cosas un poco truculentas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, desde mi punto de vista, viene por haberse trabajado mucho a nivel espiritual, pero no haber trabajado ni el ego ni la personalidad, ¿no? Hola, Vir, que no te saludo. Entonces, bueno, a mí cuando hablo de esto me gusta utilizar el esquema de los siete chakras porque veo que es una guía muy sencilla. Hace tiempo, hace años ya escribí un artículo en mi blog que os lo recomiendo, Los peligros del séptimo chakra, se llamaba y hablaba un poco de todo esto. Y me gusta mucho cómo lo resume la expresión de que antes de llegar a Buda hay que pasar por Freud, ¿no? Y es verdad, y es que para tener un desarrollo espiritual sano, no te digo que sea imprescindible hacer terapia, pero sí es imprescindible trabajarse y trabajar el autoconocimiento y saber que sí, somos seres de luz y todo lo que tú quieras, pero somos seres también terrenales con un cuerpo, al menos visto desde una perspectiva, digamos, dualista y visto desde una perspectiva quizá relativa, si lo viéramos desde una perspectiva puramente absoluta y puramente a nivel conciencia todo esto no tiene ningún sentido, pero dado que estamos experimentando las dos realidades al mismo tiempo, la absoluta y la relativa, hay que trabajar las dos realidades al mismo tiempo y hay que saber encontrar nuestro lugar en las dos realidades. Entonces, decía, con el esquema de los siete chakras, que bueno, la frase de Buda Freud a mí me encantó, me encantó, es que cada vez lo siento más así porque cada vez oigo más este discurso que es muy nueva era de todos somos uno, de somos seres de luz y bueno, sí, somos seres de luz, pero somos seres con sombra también y eso se nos olvida, porque sin una cosa no hay la otra. Entonces, decía, los siete chakras, empezamos considerando el crecimiento espiritual, si empezamos considerándolo desde el primer chakra, no solo desde la intuición y desde la sabiduría infinita y todo esto, si empezamos por lo más material, lo más físico, lo más instintivo, trabajarse la espiritualidad partiendo del trabajo del primer chakra es tener mucho contacto con la tierra, mucho contacto con el cuerpo. Entonces, mi recomendación es que aprendas a conocer tu cuerpo y aprendas a cuidar tu cuerpo y que tu desarrollo espiritual nazca desde el cuidado al cuerpo, desde el contacto con la naturaleza, desde el contacto con la tierra, desde el contacto con lo material. El material no me refiero al dinero y a las cosas, sino a lo que puedes tocar, a lo que puedes ver. Cuidarte el cuerpo, cuidar lo que comes, cuidarte si quieres el pelo, la piel, no desde, no me sale ahora la palabra, no para estar más guapa y estar más fuerte y estar más cachas o hacer dieta, sino para estar más sana a nivel físico y para cuidarte. Eso sería mi primera recomendación, digamos, de primer chakra, cuidar también las relaciones con tu familia más cercana, atender a cuál es tu lugar en el mundo, estar bien establecida y bien con los pies en la tierra, ser muy realista. Si seguimos con el camino por los chakras, llegaríamos a un segundo chakra y una manera de enfocar el crecimiento espiritual atendiendo a lo que mueve el segundo chakra sería atender a la sexualidad, tener relaciones sexuales sanas, equilibradas. La energía sexual es una energía que, de hecho, el sentido del celibato, cuando los monjes, las monjas, todo esto, se comprometen a mantener el celibato es porque la energía sexual es muy potente y la energía sexual bien sublimada, bien encauzada, nos ayuda mucho al despertar espiritual. De aquí viene también todo el tema de la kundalini. La kundalini se dice que es una serpiente enroscada en el primer chakra y según va despertando toda esta energía física primero, sexual después, va ascendiendo y despertando los demás chakras. Riesgo de esto, que si haces prácticas que te despierten esta energía y te suban la kundalini, digamos la energía kundalini de golpe y tengas una gran apertura de los chakras superiores sin haber enraizado los primeros, bueno, pues de hecho hay un síndrome que es el síndrome kundalini, que es que puedes perder un poco la cordura incluso. Diferir, aunque yo no soy especialista, eso también se dice en astrología, desde áreas apiscis, total, del cuerpo a la trascendencia, así es. Entonces, bueno, decíamos, segundo chakra, relaciones sexuales sanas y equilibradas, pero también segundo chakra es creatividad. Creatividad no quiere decir que de repente tengas que ser Picasso, sino que ni siquiera que te dediques al arte, sino que crees cosas. Me da igual que crees una empresa, que crees un proyecto, que hagas una bufanda, que hagas una comida, da igual, pero que tengas esta capacidad creativa también, no que la tengas, porque si no la tienes de forma natural tampoco es forzarla, pero que la atiendas. También segundo chakra, relaciones de tú a tú, no solo sexuales, sino en cualquier otro sentido, y también es tu relación con la abundancia y con el dinero. Atender a ese aspecto también, no creer que como somos seres de luz el dinero no existe, porque estamos viviendo en una realidad en que sí, nos manejamos con un intercambio de dinero. Y un intercambio de dinero implica un intercambio de energía. Dar y recibir dinero es dar y recibir tu energía. Entonces, bueno, hay que atender a todo ese tipo de cosas también. La zona del segundo chakra de la pelvis también almacena mucha energía emocional, y de hecho lo rige el elemento agua, así como el primero es el elemento tierra. Entonces, atender también a nuestro mundo emocional. Por no hacer esto muy largo, porque podría estar hablando de esto mucho tiempo, seguiríamos con el tercer chakra, y aquí es una de las claves del asunto, el tercer chakra, atender al desarrollo espiritual desde el tercer chakra, un tercer chakra bien trabajado, el tercer chakra es la sede del ego. La sede del ego se entiende como haber construido tu personalidad de una manera, y tu ego, digamos, de una manera fuerte y sana. ¿Y a qué me refiero un ego fuerte, sano, maduro, adulto, saludable? Que hayas incorporado tus luces y tus sombras, que sepas, te conozcas la cara que das al mundo, y la cara que te gusta de ti, y te es fácil reconocer, pero que también atiendas a todo eso que no te gusta de ti, o no tiene por qué ser que no te guste, porque a veces hablamos de la sombra como algo truculento y oscuro, y no tiene por qué ser truculento y oscuro, porque a lo mejor una persona muy sensible no se lo reconoce porque no se le ha permitido reconocer su vulnerabilidad en su casa, por ejemplo, cuando era pequeño o en el colegio, o por ejemplo, personas a las que se les ha hecho burla por ser más sensibles o más vulnerables, y eso lo han escondido, o ser creativas, ¿no? Cuántos niños les truncamos su creatividad, porque como eso no tiene cabida en el mundo productivo occidental, de trabaja, produce, consume y vuelve a producir y consumir y así, pues la creatividad la acabas enterrando, porque como en tu familia eso no valía para nada, pues tu vulnerabilidad, tu sensibilidad, tu creatividad, puede que la tengas muy escondida, o cosas que te gusta hacer, y bailar, o expresarte, o escribir, ese tipo de cosas, hay veces que se truncan y quedan ahí, relegadas en el olvido, y llegas a la edad adulta sin saber que eres una persona infinitamente creativa, o infinitamente sensible, o infinitamente vulnerable. Te creas una máscara con la que te muestras al mundo, una máscara de dureza, de rigidez, cuando eres todo lo contrario, ¿no? Entonces, ir haciendo un trabajo continuo de autoconocimiento, de autoescucha y de aprendizaje sobre una misma, es fundamental para tener un ego completo, un ego bien construido, sabiendo que la sombra nunca se conoce 100% y es un trabajo que lleva toda la vida, pero irlo atendiendo. O sea, este camino de ir despertando o ir trabajando los siete chakras, no quiero decir con esto que tenga que ser primero uno y cuando termines el otro, y cuando termines el otro y así, porque si no, no llegarías nunca, pero que no te olvides de atender todos, no te olvides de atender estos siete aspectos de la persona y de la personalidad. Entonces, bueno, llegaríamos desde ese trabajo de la autoestima y del autoconocimiento, esa autoestima de tercer chakra, que veremos que es diferente de la autoestima del quinto chakra, es una autoestima basada en el amor propio y en el autoconocimiento. Llegaríamos ya al cuarto chakra a trabajar todo lo que se mueve ahí, y lo que se mueve en el cuarto chakra es el amor, primero amor propio, un amor de tercer chakra, pero un amor ya cuando ya te vas conociendo, cuando ya vas haciendo ese trabajo de tribu, de relaciones, de emociones, de personalidad, te vas abriendo, inevitablemente te vas abriendo al mundo. El cuarto chakra es un chakra que te invita a trabajar, el trabajo, digo, del cuarto chakra, ya va todo lo relacionado con la empatía, con el amor, con la compasión, con la amistad, con la serenidad, con la paz, con la neutralidad incluso, si quieres, y no nos olvidemos que el cuarto chakra es el puente entre los chakras inferiores y los chakras superiores. Entonces, como decía en este artículo de mi blog que os comentaba al principio, un puente tiene sentido cuando hay dos orillas, si las orillas no las ves, no tiene sentido que haya puente. Entonces tienes que construir bien la personalidad, las capas más instintivas y más terrenales y más materiales de tu personalidad, para poder realmente hacer esta apertura del corazón y este desarrollo de los chakras superiores, ya más conectados con lo que es tu realidad espiritual, pero, como digo, sin olvidarte de la tierra. Entonces, bueno, no puedes hacer este trabajo de apertura de corazón si no te conoces y te amas a ti misma primero. Es fundamental que te trabajes los chakras inferiores, si tienes que ir a terapia, ve a terapia, si te basta simplemente con hacerlo tú sola. A mí me gusta mucho hacerlo. Una de las cosas que yo uso, que si queréis ya hablaremos otro día, es usar la ley del espejo, ¿no? Darte cuenta que, sobre todo de tus seres más cercanos, tus animales, tu pareja y tus hijos, si los tienes, si dueles con tus padres, quizá tus padres también, todo lo que te molesta de ellos, pero que te molesta de verdad, que te hace hervir la sangre, son proyecciones tuyas. Entonces, por ejemplo, si te revienta que tu pareja sea celoso o celosa, mírate tú porque lo más probable es que tú seas celosa también. Si te saca de quicio que tu perro esté todo el día ladrando, mira a ver tú si es que estás hablando de más o de menos, o te cuesta expresarte. Si te perturba un montón que tus hijos sean súper inquietos y súper nerviosos, mira a ver si es que la que eres nerviosa eres tú y no te lo estás permitiendo expresar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan mucho, sin necesidad de ir a la terapia, estando atenta a ese tipo de señales, nos ayudan mucho también a conocernos y a crecer. Llegaríamos después al quinto chakra, y decía, el quinto chakra es el chakra de la comunicación, pero también de la autoestima. ¿Por qué? Porque la comunicación, para tener una comunicación sana y verdadera, es el chakra también de la verdad, de expresar tu verdad, tiene que haber coherencia entre lo que estás diciendo, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La acción sería más de tercer chakra, pero está a mitad de camino, entre lo que piensas, entre la mente y el corazón. Entonces, ¿por qué digo que es un chakra también que rige la autoestima? Porque cuando no hay coherencia interna, cuando no hay coherencia muchas veces porque piensas una cosa y no sabes ni siquiera lo que sientes, o sientes algo y no sabes ni siquiera lo que piensas, porque no has hecho este trabajo previo de autoconocimiento, ahí hay una incoherencia. Y cuanto más incoherente sea tu vida contigo misma, peor está tu autoestima. La autoestima de tercer chakra es una autoestima que nace desde el amor propio, me conozco, conozco mis luces, conozco mis sombras, construyo mi ego, lo reconozco, lo veo y lo amo, aprendo a amarlo. Y el quinto chakra es más, sé lo que siento, soy consciente de lo que pienso, soy consciente de lo que digo, sé expresarme, sé escuchar, porque cuando hablamos de comunicación no solo es de mí hacia afuera, sino de fuera hacia mí, sé hablar, sé comunicarme, sé escuchar también, todo eso, hay armonía, hay coherencia y de ahí nace mi autoestima también, una autoestima que es muy superior, no jerárquicamente, pero una autoestima que ya no es tanto de me conozco y me amo, sino reconozco la coherencia que tengo y como sé que hay coherencia me siento bien. Y de ir, qué bonito diferenciar entre autoconocimiento y amar, eso que vas descubriendo. Eso es, eso es. Por eso es importante aprender a expresarse y aprender a escuchar también, pero desde el autoconocimiento, ya os digo, desde el saber realmente qué estoy sintiendo, dedicarme un tiempo al silencio, no puedo escuchar si no tengo silencio, no puedo comunicarme si no he tenido el silencio suficiente como para saber qué tengo que comunicar, cuál es mi verdad y desde ahí la comunico y desde ahí va creciendo mi autoestima también y se va consolidando mi amor propio, desde el saber que lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que siento está alineado, hay coherencia. El trabajo con el sexto chakra me gusta mucho porque siempre hablamos del sexto chakra es la intuición y cuando hablamos de desarrollo espiritual y de trascender el ego y todo esto, hablamos mucho de la intuición y se nos llena la boca con la intuición, pero, y así lo dije en este artículo del blog, hay que diferenciar, porque unas veces es verdadera intuición y otras veces es una paja mental como un piano. Recuerdo una chica, cuando yo todavía pasaba consultas de terapia, yo hacía terapia floral y recuerdo una chica que en una sesión estuvimos hablando mucho de la relación con su madre y fue una sesión bastante difícil, bastante complicada y que la chica lo pasó mal. Vamos, no es que lo pasara mal, es que se revolvió mucho. Entonces, en las esencias florales que les di en ese momento para ayudar a equilibrar todo eso que se había movido y a gestionar todo eso que se había movido, le di precisamente una de las esencias florales que trabajan con la energía de la madre y con la energía femenina. Las que sabéis algo de terapia floral fue mariposa lily. Vale, pues la chica estuvo tomando los dos primeros días mariposa lily y luego me llamó y me dijo, no, en la siguiente sesión de terapia me dijo que se las había dejado de tomar porque su intuición le decía que eso no le estaba haciendo bien. No fue su intuición que le decía que no estaba haciendo bien, fue una resistencia absoluta a seguir moviendo esa energía. Vale, entonces, muchas veces, con esto quiero decir que muchas veces si no hay ese trabajo previo, intuición sin flipaduras, no es que no te flipes, te puedes flipar, te puedes flipar si quieres, pero sabiendo que te estás flipando. ¿Vale? Esa es la diferencia y esa es la clave. Te puedes flipar, claro que te puedes flipar, pero sabiendo, insisto, que te estás flipando. Entonces, muchas veces le ponemos la etiqueta a mi intuición me dice que no sé qué y tengo que ir por ahí cuando realmente no es tu intuición la que te lo está diciendo, sino es una resistencia a ir por el otro lado. Vale, entonces, para diferenciar eso no te queda más remedio que hacer mucho trabajo interno de autoconocimiento, para que realmente sepas cuándo te habla la intuición y cuándo te habla tu ego o la parte del ego que en realidad es sombra. ¿Vale? Entonces, cuándo te estás dejando guiar, insisto, verdaderamente por la intuición y cuándo es una resistencia del ego a que vayas descubriendo las sombras que no te gusta ver, que te duelen, entonces, el ego, digamos, el propio ego te va llevando por otros caminos para que no descubras lo que no quieres descubrir a nivel inconsciente. Entonces, por eso os digo que el trabajo espiritual es muy bonito de hacer, pero hay que hacer mucho trabajo de primeros chakras, mucho trabajo de autoconocimiento, porque si no es un trabajo espiritual y un desarrollo espiritual absolutamente cojo y absolutamente incompleto y absolutamente confundido. Y por eso, muchas veces, es incluso peligroso. Peligroso no es que te vayas a morir, ¿vale? No es que te vayas a... Pero es muy confuso y corres mucho riesgo de volarte y de perder perspectiva y perder contacto con lo que sí de verdad es, ¿no? Y con la realidad que son tus resistencias, tus luces, tus sombras y ya está. Y de ahí llegaríamos, entonces, a la cúspide, digamos, del despertar espiritual, que es cuando cuando verdaderamente desarrollas esa conexión, ¿no? Del séptimo chakra, lo que regula es la conexión con la divinidad, con el espíritu, con incluso el alma, si quieres. En este caso, me gusta más hablar de espíritu más que alma. Con Dios, con la naturaleza, con la vida, con el universo, con la fuente, con como tú lo quieras llamar, con la conciencia universal, con la gran mente, con el gran corazón, no sé, hay tantos nombres, con el Tao, cada tradición la ha llamado a su manera, pero un trabajo que englobe también este séptimo chakra es, ya os digo, es abrir la mente como para darte cuenta de esta otra realidad, que no todo es tierra, es verdad, que no todo es luz, no todo es divinidad, que es verdad de forma relativa, como os decía al principio, obviamente todo es conciencia, todo es campo cuántico, si quieres, pero estamos viviendo una realidad humana, estamos encarnadas en un cuerpo, estamos viviendo a nivel relativo, estamos hablando de una experiencia material, de una experiencia física, y no hay que desconectar y no hay que desconectar la experiencia física de la experiencia divina, porque entonces es ya cuando nos volamos y cuando nos perdemos y por volarnos me refiero a esa sensación de habernos perdido, de quedarnos todo en una especie de fantasía espiritual, que está muy bien vivirla, pero que se queda incompleta y se queda coja, porque como digo, insisto, hemos decidido a nivel álmico, hemos decidido encarnar, hemos decidido vivir y experimentar esta realidad, hemos decidido tener una experiencia humana y es una realidad que tenemos que atender también. Entonces, bueno, pues esta era lo que os quería contar hoy, esto de trascender el ego y matar al ego y todo eso que se dice mucho, es bueno, sí, sí, porque la realidad última es que somos conciencia y somos divinidad, pero ojo, que para trascender el ego y llegar ahí a realmente darte cuenta de que eres mucho más que tu cuerpo, mucho más que tus emociones, mucho más que tus sentimientos, mucho más que tus palabras, eres toda esa conciencia divina, para llegar ahí pero integrarlo de una forma saludable, de una forma sana, tienes que haber construido primero un ego sano, un ego maduro, un ego adulto y desde ahí trascenderlo, no puedes trascender algo que no has construido primero. Así que bueno, ahí vivía Yupi y yo voy demasiadas veces a visitarme, bueno, todos, ¿vale? Todas, porque de vez en cuando también es, venga, alegría, pero bueno, creo que es importante hacer esta diferencia y esto obviamente no es algo que se hace de un día para otro y como decía, no es algo que tengas que hacer en ese orden que no, ha dicho Irene que hay que hacerlo así con los siete chakras, no, esto es bueno, pues para darle un poco de estructura a lo que os quería contar, pero pagaría por estar escuchándote toda la mañana. A mí me gusta mucho hablar y luego darle al pico es fácil, pero luego integrar las cosas y vivir en coherencia con eso pues no es tan fácil. Entonces, de lo que, o sea, la conclusión última y definitiva que quiero que salga de aquí es que el desarrollo espiritual sin un trabajo personal previo es incompleto, es absolutamente incompleto, es peligroso, no porque ya te digo, no porque te vayas a morir ni a matar a nadie, aunque sí puedes hacer daño a mucha gente, pero es bueno, te puedes acabar volando y yendo ahí a una fantasía que vives tú y vives muy a gusto, pero antes o después te vas a dar la torta. Entonces, bueno, te sumas a escucharte al diario, muchas gracias. Qué lujo de charlas pasadas de la mañana, gracias chicas. En fin, que ahí lo dejo, si queréis luego seguimos charlando, pero no quería, no quería hacer esto muy largo porque además estoy ahí en un, bueno, esto ya lo diré quizá en stories, pero sí que me estoy planteando hacer los contenidos más cortos porque al final estamos sobresaturadas de información y bueno, hay que condensar también y resumir y dar las cosas un poco poco a poco para no contribuir aquí a que estemos pegadas a Instagram diez horas al día consumiendo todo lo que hay por ahí interesante que ver. Así que nada, chicas, en resumen, antes de llegar a Buda hay que pasar por Freud, inserten Freud lo que usted quiera porque puede ser simplemente no hace falta que vayas a terapia ni un psicólogo ni aún nada, lo puedes hacer tú misma pero eso, con mucha humildad, sabiendo que sí, eres un ser de luz, eres conciencia divina pero también eres una persona, también tienes un ego que elaborar, que construir, unas luces, unas sombras y todo eso hay que trabajarlo y sin olvidarnos de la tierra. Así que nada, ahí os dejo, espero que os haya gustado que por lo que veo sí y ya hablaremos otro día de otras cosillas de este estilo. Un besazo, chicas, que tengáis muy buen día. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!